Aguil para el punta, Sosa, lo sale a marcar, a la intemperie, despeja bien la flota, marcha, se escapa el agua, el cato, Maxi Pereira, prácticamente el tercero consecutivo en un minuto. Este jugador está fuera de perfil, no es el perfil adecuado, perfiles de Asiro, para Stilfren, Tabique, Cielorrazo, revestimiento, Suez, Egei, Montevideo, Maldonado, el pilar. Aguil para Borbas, para Sosa, gol, Castro, gol, derribar, gol, Galo, Castro, Colgalo, no lo grita por su pasaje nacional. Y Gonzalo Castro, atacante y capitán del equipo replatense, cuando el partido tenía un vértigo bárbaro y también un gran desorden, sacó a los 11 minutos. Un hermoso disparo, cuando obtenía la pelota Nicolás Sosa, la pelota que pega, besó la parte interna, el vertical izquierdo, el portero Royer, y besó posteriormente a las redes. Pasó a ganar River Plate con goloso del otrora futbolista nacional, repito, no gritó el gol, el jugador Gonzalo Castro, golazo de River, Colgalo Castro, Colgalo, pasó a la River por un tanto a cero. Y el gol viene de un lateral de River en ataque que intentaba bajar la intensidad del partido porque Nacional confundía dinámica con apuro, pero era más que el equipo de Arsenero. Lo dejaron recibir al delantero de Arsenero y también en el posteo llegó suelto, libre, para rematar con toda la jerarquía que le caracteriza. El Chori Castro da la nota a River, gana de visita cuando no era más que el equipo tricolor. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La pelota para Jonathan Rodríguez, arroja para Felipe Carballo, avanza con la pelota Felipe Carballo, por acá, por allá, qué mareo. Era Otormín que casi la pierde, Otormín lanza la pelota atrás, es rico para Jonathan Rodríguez para Marichal, Marichal logra colocar la pelota para el colombiano. Ambos equipos con 10, gana River por un tanto a cero, la pelota al botija Lozano. Bien Lozano, Lozano para el campo, arranca hasta ahí para la punta izquierda, con toda la carpeta del mundo, marca Maxi Pereira. Lo apura Campo, arranca la pelota a Maxi Pereira, quiere tomar Otormín con debilidad. La perdió, va despejando la pelota a un hombre, vuelve a tomar el colombiano, atropella frente a Fonseca. El colombiano pasa mal la pelota, parece un partido amateur ahora, un partido soltero contra Casado. La pelota abierta, va subiendo Borba, parecía González en el pique, lo marca Marichal. Parecía cuando arrancaba en campo contrario, pelota hacia atrás, ha vuelto a pelota Lozano. Es una locura esto, es un himno al entrevero, 44 minutos, se mantiene la emoción. La pelota es un costado, está perdiendo por un tanto a cero nacional como local. La pelota para Felipe Carvalho, avanza Carvalho, se desmarca Ocampo. Este es el equipo River, la pelota más atrás para Casado. El colombiano para Felipe Carvalho, pide Otormín, Otormín coloca para el colombiano, el colombiano para Castro, Atormín que va, Castro que va también, corrió, tiro, Ocampo, gol. Y de Nacional, Ocampo, un jugador distinto, un jugador iluminado. No habrá juego colectivo, porque hoy la tendencia del buen fútbol de Nacional se cortó abruptamente. Y las individualidades pesan un disparate. Y Ocampo juega al Nacional. Y Ocampo tiene estas cosas a cuenta gota. Pero tiene estas cosas, destellos de grandeza, destellos de jerarquía técnica, destellos emocionales, de encarar, de animarse, de tirar con pólvora seca. Se marcan siete minutos de descuento con gol de Ocampo. Empato el partido Nacional. Están uno a uno, ambos equipos con 10. Ocampo, un jugador para nuestro medio, totalmente distinto. En siete y todavía le quedan siete al partido. No había manera de penetrar la defensa del River. Solo un misil dio Ocampo. Se había olvidado Nacional del número siete. Empata un Nacional desesperado, porque se le va el campeonato. Todavía tiene el tiempo para conseguir la victoria. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer!